Tenía un hijo, Henrich, y una hija, Sophie, y había esperado, aunque nunca lo dijo, que su tercer hijo fuera varón. Pero apenas vio a Zita, ella significó, inexplicablemente, mucho más que sus otros dos hijos. Cuando Zita fue creciendo y convirtiéndose en una belleza deslumbrante, de cabellos rojizos y ojos verdes, su padre pasaba mucho más tiempo que antes en el cuarto de los niños. A pesar de las protestas de la gran duquesa, cuando la niña cumplió ocho años, se la había llevado consigo en uno de los viajes a las montañas, que tanto enfurecían a su esposa. Aunque no podía hacer nada por evitarlo. Deseo conocer a mi gente, y la forma más fácil de lograrlo es convivir con ellos, solía decir con firmeza el gran duque. Partía solo vestido con pantalones cortos de cuero, una chaqueta verde y un sombrero tirolés, que era casi el uniforme de la gente de Altros y de los nativos de Bavaria. Se hospedaba en las pequeñas hosterías, tomaba el vino que se añejaba en los valles, y cantaba con sus súbditos las canciones que todos conocían y que expresaban mejor que las palabras, sus pensamientos y emociones. Los ciudadanos de Altros lo adoraban porque sabían que él conocía sus problemas, aunque él tenía otras razones para hacer estas excursiones periódicas a las montañas. Ellos se limitaban a sonreír y a comentar que era muy hombre. Para cita, lo más emocionante del mundo era salir sola con su padre, y atenderse ella misma sin la interferencia, los cuidados y los regaños de sus hayas, institutrices y, por supuesto, su madre. Su padre y ella cabalgaban hasta alguna montaña que él deseaba visitar, y después de dejar los caballos subían a través de los bosques de pinos, hasta las escarpadas rocas, y caminaban hasta que cita sentía las piernas adoloridas. Aunque trataba de no hacerlo, algunas veces cita se quejaba de cansancio. Entonces buscaba un lago, y el gran duque sugería que ella nadara en el agua fría y clara, hasta que se sintiera mejor. Después del primer viaje con su padre, cita había aprendido a nadar y, en los viajes siguientes, nadaba ya como un pez, pero era una hazaña que nunca mencionaba en el palacio, porque sabía que su madre desaprobaría que nada, que nadara desnuda. Aunque no podía verla ninguna otra persona más que su padre. Todos los años ella y su padre se escapaban juntos, y nada de lo que dijera la gran duquesa evitaba que viajaran durante una semana o diez días. Regresaban dorados por el sol, con una salud radiante y de muy buen ánimo. Pero comentaban muy poco de lo que habían hecho o dónde habían estado. Cuando cita cumplió quince años, la gran duquesa le prohibió esos viajes y, por más que suplicó, ella no pudo convencer a su padre para que volviera a llevarla. No podía entender esta súbita decisión que se interponía como una cortina de hierro, impidiéndole algo que la hacía. Tan feliz y que también agradaba a su padre. Pero cuando empezó a oír hablar acerca de los hombres que gastaban tanto dinero en París, en hermosas mujeres, tuvo una vaga idea de por qué su padre se iba solo para escapar de la rigidez del palacio. Entonces acudieron a su mente palabras olvidadas que, en el pasado, no habían significado nada para ella. No permitiré que mi hija se asocie con esa clase de mujeres. Había escuchado decir a su madre, antes que guardara silencio, al percatarse de que cita había entrado en la habitación. En otra oportunidad, la gran duquesa le había reclamado a su padre. ¿Qué clase de reputación crees que te has ganado compartiendo tu vida con esas criaturas que encuentrasen? También esta vez la frase había quedado inconclusa y, gradualmente, otros recuerdos la ayudaron a entender por qué su padre se alejaba de ella. Una noche se había quedado dormida en un pequeño cuarto de techo bajo, que tenía una hermosa vista de los picos montañosos en la distancia. La luz de la luna, que penetraba por la ventana abierta, le dio en el rostro y cita se despertó de un pesado sueño. Ella y su padre habían caminado todo el día, nadando en un lago de aguas heladas y proseguido hasta una atractiva hostería, escondida entre las montañas, a donde no la había llevado antes. Cuando llegaron, una joven de cabellos rubios, piel color de crema y fresas y ojos azules como gemas. Había salido a su encuentro con un grito de gozo. Ha regresado, le dijo casi sin aliento al gran duque. Creí que nunca más lo volvería a ver. Él había sonreído y, tocándole la mejilla, respondió, siempre cumplo mis promesas, Nevi, y esta vez he traído a mi hija para que conozca a la mujer más bella de Altros. Habían saboreado una deliciosa cena y su padre le había permitido a Cita probar el vino especial, del distrito. Como apenas podía mantener los ojos abiertos, Cita se había ido a la cama de buena gana y se durmió en el instante en que su cabeza tocó la almohada. La luz de la luna le bañaba el rostro. Pensó en lo feliz que era y estaba a punto de dormirse de nuevo, cuando escuchó una risa suave y la voz de su padre, tan grave y diferente a como él hablaba siempre, que apenas la reconoció. Le pareció extraño, pero estaba demasiado cansada para preocuparse por ello y, a la mañana siguiente, se olvidó de lo que había escuchado. Cuando lo recordó, empezó a comprender por qué su madre se enfadaba tanto cuando su padre hacía estos viajes, que ahora siempre realizaba solo. Muy lentamente, porque los hijos no son muy intuitivos en lo concerniente a sus progenitores, empezó a ver a su padre y a su madre en una perspectiva muy diferente de la que tenía cuando era niña. Comprendió que el matrimonio de sus padres había sido de conveniencia y que, para el gran duque, había sido muy ventajoso casarse con una pariente de la familia real británica, ya que así, en cierto modo, podían contar con la amistad de los ingleses en caso necesario. La gran duquesa era típicamente inglesa en apariencia, introvertida, seca y, según le parecía a Asita cuando creció, fría y poco emotiva. Un carácter que contrastaba violentamente con la gente de Aldros, que era extrovertida y amaba la vida. Reía porque se sentía feliz y cantaba cuando trabajaba. A la hora del crepúsculo, las voces de los labriegos que regresaban a sus cabañas semejaban el tañido de las campanas y parecían flotar sobre los picos nevados de las montañas, como si alas misteriosas las hubieran llevado allí. Apenas ese año, cuando casi cumplía los 18, Sita se dio cuenta de que su madre amaba a su padre, no porque fuera su esposa, sino como mujer. Quedó muy impresionada al comprender, con la misma certeza que si él se lo hubiera dicho, que, aunque su padre era atento y respetuoso con su madre, no estaba enamorado de ella, como diría un poeta. Oh, pobre mamá, pensó Sita y decidió que, cuando se presentara la ocasión, no dejaría que la presionaran para que se casara con un hombre que no amara y que tampoco la amara a ella, por muy importante que fuera. Al observar las cosas bajo esta nueva dimensión, comprendió que su padre, tan apuesto y tan atractivo para las mujeres, debía sentirse a menudo muy frustrado. El país que gobernaba era muy pequeño y su matrimonio le impedía recorrer el mundo como él hubiera querido. Solía contarle a Sita acerca de los viajes que emprendió cuando era joven. Le hablaba de Egipto y de Rusia y también, aunque con mucha reticencia, de las veces que había estado en París. Cuando Sita le preguntaba qué había hecho allí, le hablaba de Roma y, cuando lo tentaba preguntándole inocentemente acerca de los cuadros del Palacio de las Tullerías, él le describía lo que había visto en Florencia y Madrid. Poco a poco, las historias del profesor y de Madame Gautier hicieron que París apareciera ante los ojos de Sita como la ciudad de Bellas y Fascinadoras mujeres y comprendió por qué a su padre le agradaba visitar ese lugar. Después de su matrimonio, los únicos momentos en que se sentía libre y podía comportarse con naturalidad eran cuando efectuaba sus viajes a las montañas. El gran duque amaba a su país y a sus súbditos, y si se encontraba con mujeres de ojos brillantes que le tendían los brazos en el momento en que lo veían aparecer, darles la espalda hubiera sido en contra de su propia naturaleza. También papá me inspira lástima, se dijo Sita, y sintió también compasión por sí misma, porque ya no se le permitía acompañarlo, teniendo que permanecer en el palacio con su madre. La gran duquesa se ponía más estricta que de costumbre, y en toda la corte se respiraba una melancolía que flotaba en el palacio como una niebla, hasta que su padre regresaba. Como si adivinara sus pensamientos y comprendiera que su hija favorita se sentía frustrada como le ocurría a él en ciertas ocasiones, el gran duque dijo, te diré lo que haremos, querida. Estaré de acuerdo con tu madre en que no aparezcas durante la visita del rey, y que no seas presentada a su majestad, con la condición de que, cuando él se marche, tú y yo hagamos un viaje juntos a las montañas. Sita levantó la vista y su rostro se iluminó. De veras, papá, sería maravilloso, no sabes cómo he extrañado nuestros viajes juntos. Tú también me has hecho falta, querida, dijo el gran duque. Pero tu madre insistió en que ya no tenías edad para acompañarme, y tengo que reconocer que tiene razón. Pero esta vez tendrá que hacer una excepción. Júrame que cumplirás tu promesa, y no permitirás que mamá te haga cambiar de opinión. Te lo prometo, dijo el gran duque. Quiero escalar una montaña al final de la cordillera, un sitio al que no he regresado por lo menos desde hace diez años. Sería muy emocionante mostrártelo. Me encantará, papá, y vamos a quedarnos bastante tiempo, porque será maravilloso tenerte para mí sola. El gran duque se inclinó para besarla. Te quiero mucho, misita, le dijo, y quisiera darte todo lo que pudiera hacerte feliz. Pero sabes muy bien que... A veces no puedo complacerte. Sí, papá, ya lo sé, y esperemos que el rey se case con Sofí, porque ya no tendremos que preocuparnos por conseguir resposo, y Aldros se fortalecerán de Alemania y el monstruo de Bismarck. El gran duque replicó riando, amén. Y ahora, querida, trata de portarte bien, hasta que pase la visita real. Todo se me facilita cuando tu madre está de buen humor. Trataré de apartarme de su camino, repuso Cita con sencillez. Parece que siempre la hago enfadar, no sé por qué. El gran duque pudo haber contestado con una sola palabra, celos. Pero hubiera sido desleal al decirlo y, por lo tanto, guardó silencio. Su hija lo besó con afecto y salió de la habitación, y él se quedó largo rato reflexionando acerca de ella. Cita llevaba una vida tranquila en el palacio, bajo la tutela de su madre y, por lo tanto, no se percataba de su belleza y de lo fascinante que parecía a los hombres. Estaba seguro de que, si el rey Maximilian tenía planeado llevarse una esposa a Valdestein, preferiría a Cita en vez de Sophie. Pero era justo que la hermana mayor contrajera matrimonio primero. Y como Sophie había cumplido 20 años, ya estaba en edad de casarse. La principal dificultad consistía en que, con excepción del príncipe de Baden-Baden, muy pocos jóvenes de sangre real visitaban a otros, o los invitaban a hospedarse con ellos. La gran duquesa ya había aclamado con desesperación que Sophie se quedaría solterona si no hacían algo por evitarlo. —¿Y qué puedo hacer? —había preguntado el gran duque. —No puedo reunir a los príncipes y reyes elegibles, como si fueran hongos. Y sabes también, como yo, Luis, que todos los países adyacentes al nuestro, con excepción de Valdestein, están gobernados por monarcas casados, y que sus hijos son todavía muy pequeños. —Es inútil pensar en el rey Maximilian —había dicho entonces la gran duquesa—. Pierde su tiempo con la clase de criaturas que tú encuentras atractivas, y que no deben siquiera mencionarse en los salones donde concurren las damas. He oído decir que la mujer que tiene con él en Valdestein tiene un cuerpo como para dejar sin hablar a los hombres. Había comentado el gran duque como hablando consigo mismo. Apenas pronunció estas palabras, comprendió que había cometido un error, pues, por toda respuesta, la gran duquesa alzó la cabeza con un gesto desdeñoso y salió de la habitación. Esto significaba que estaría con el ceño fruncido durante las próximas veinticuatro horas, y que la atmósfera durante las comidas estaría tan cargada que casi podría decirse que podía cortarse con un cuchillo. Volvió a tomar el periódico que había hecho a un lado, cuando Sitte entró en la habitación y masculló, hablando para sí. Pobre Maximilian, cuando se case descubrirá que Les Vélez, que lo han divertido en el pasado, estarán en París, mientras él estará encarcelado en Valdestein, para bien o para mal. Aunque Sitte trató de cumplir la promesa de no exasperar a su madre, le resultó intolerable percibir toda la emoción de los preparativos en el palacio y saber que no podía tomar parte en ellos. Sophie necesitaba vestidos nuevos y las costureras iban y venían. Se quitaron los forros de los muebles en el salón de baile. Se pulieron los pisos y se limpiaron las blancas paredes adornadas con hojas de oro, hasta que brillaron como nuevas. Los jardineros cortaron las flores del invernadero para adornar no solo el salón de baile, sino casi todo el palacio, que parecía una enramada en flor. Papá, no sé por qué las habitaciones no pueden estar hermosas solo para nosotros, comentó Sitte a la hora del almuerzo. En vez de que esto sea un arreglo pasajero para un visitante que, con seguridad, no lo apreciará debidamente. Creo que ese es un buen argumento, replicó el gran duque. Le gustaban las discusiones con su hija menor porque estimulaban la mente de ambos, y a veces sostenían puntos opuestos solo por divertirse, lo cual exasperaba a la gran duquesa, que nunca pudo entender ese juego. Pero al mismo tiempo, prosiguió, si lo inusitado fuera algo común y ordinario, no lo apreciaríamos igual. Los ojos de Sitte brillaron y, cuando iba a responder, la gran duquesa exclamó, ya basta con tus ridículas ideas, Sitte, y no molestes a tu padre con preguntas tontas. Tenemos muchas cosas que planear y qué hacer antes que llegue su majestad mañana. ¿Y a qué hora esperas que llegue, mamá?, preguntó Sophie. Como su hija favorita hacía la pregunta, la gran duquesa estuvo dispuesta a responder. Encontrarás un programa de actividades sobre mi escritorio, le indicó. El rey ya debe haber partido para la primera parte de su viaje. Pasará la noche con un amigo que tiene un castillo, no muy lejos de nuestra frontera. ¿Y cuándo lo veremos?, preguntó ansiosa Sophie. Tu padre irá a recibir a su majestad a la posada Golden Cross mañana, a las once, y lo traerá al palacio con una escolta de caballería. ¿Y dónde estaremos nosotras? Estaremos aquí, esperándolo, contestó la gran duquesa. Y debes ponerte ese hermoso vestido rosado, pues con toda seguridad él pensará que pareces una rosa. Como Sophie tenía opacos caballos castaños y una expresión solemne, nunca podría parecer una flor. Cita tuvo que contenerse para no reír del poético comentario, pero su mirada se cruzó con la de su padre y añadió para tratar de ayudar. Dile a la peinadora, Sophie, que te arregle el cabello en ondas más suaves, en vez de cepillártelo hacia atrás. Estarás mejor con los rizos alrededor de tu rostro y, como dice mamá, parecerás una flor. Cuando quiera tu opinión, Cita, te la pediré, replicó la gran duquesa. Se levantó de la mesa y extendió la mano hacia su hija mayor. Ven, Sophie, tenemos miles de cosas que hacer, y no deseo que escuches más consejos que los míos. Salieron de la habitación y, exhalando un suspiro, Cita miró a su padre. No había necesidad de palabras. Ambos sabían lo que el otro estaba pensando, y el gran duque puso su mano sobre la de su hija. Piensa en lo que nos divertiremos cuando vayamos juntos a las montañas, comentó con voz suave. Arriba, en su habitación, porque era el único lugar donde no se sentía molesta por los preparativos que se hacían para recibir al rey, Cita se paró junto a la ventana, preguntándose cómo podría ver a su majestad cuando estuviera en el palacio. La gran duquesa había insistido, una y otra vez, en que debía permanecer en el salón de clases, conocido antes como el de juegos, y ahora como el salón de las princesas. El recinto había sido decorado de nuevo con cortinas de muselina y con muebles tallados en los talleres de la localidad, pero Cita, que aún seguía pensando en ese sitio como el salón de juegos. Creía ver todavía la casa de muñecas donde jugaban ella y Sophie, el caballo de madera sobre el que Henrich había cabalgado durante largas horas, el fuerte de juguete que le prohibían tocar y muchas muñecas que él escondía o rompía cuando se encontraba de mal humor. Me parece que no creceremos hasta que hayamos dejado este salón y vivamos en nuestros propios palacios, pensaba Cita con gran percepción. Se preguntó si Sophie podría ser feliz en Balderstein, conviviendo con los recuerdos de la Belle y de otras mujeres como ella que flotaban por los rincones. Pero no sería Sophie quien sentiría su presencia, pues probablemente ni siquiera sabía que existían, sino el rey. Se dijo que, si él llegaba a sentirse frustrado como su padre, tal vez tendría que consolarse subiendo las montañas de su país y desapareciendo entre sus bosques, en vez de ir a París a divertirse como ahora. Era difícil adivinar lo que él pensaría o sentiría, pues solo disponía de la información que había recogido del profesor y de Madame Gaultier, y de las fotografías que había visto en los periódicos y revistas, las cuales, estaba segura, no eran un reflejo fiel de su persona. En ese momento decidió que tendría que verlo y que nadie se lo impediría. Aunque tenga que pararme junto al camino para verlo pasar, exclamó con determinación. De pronto se le ocurrió una idea absurda, pero muy emocionante. Nadie lo sabrá, dijo con voz alta, y comprendió que lo que estaba planeando horrorizaría a su madre si lo sospechaba siquiera. Nadie prestó atención a Cita la noche anterior a la llegada del rey, pero si alguien lo hubiera hecho, habría notado que estaba muy silenciosa y ensimismada en sus pensamientos. Sus ojos brillaban con unos destellos que el gran duque hubiera reconocido como los mismos que relucían en los ojos de su madre cuando estaba planeando alguna aventura singular. La princesa Ileana, como se llamaba antes de contraer matrimonio, había escandalizado a las anticuadas matronas de la corte de su padre, pero la gente del pueblo la admiraba por su valor y por su belleza. Su abuela, se dijo Cita, se habría atrevido a realizar lo que ella planeaba. A semejanza de los caballos salvajes que montaba. Poseía un espíritu indomable que nada ni nadie podía doblegar. Lo haré, decidió, antes de irse a la cama y, para alivio de su madre, se retiró temprano, pretextando que tenía un ligero dolor de cabeza. Cualquiera que la hubiera visto en su habitación, preparándose para dormir. Se habría sorprendido al ver que sacaba su traje de montar. También se retuvo en ordenar un bulto de ropa, colocándolo del mismo modo como llevaba su equipaje cuando salía de excursión con su padre, en las alforjas de su caballo. Como estaba demasiado excitada para dormir, Cita dormitó un rato, pero se despertaba a cada momento, mirando al cielo a través de la ventana que había dejado abierta y con las cortinas descorridas. Cuando las estrellas empezaron a opacarse y las primeras luces del amanecer aparecieron en la distancia. Se levantó y se vistió rápidamente y, llevando el bulto que había preparado la noche anterior, se deslizó por una escalera lateral que la llevó hasta las caballerizas. Pasó silenciosamente junto a dos sentinelas adormecidos que estaban de guardia junto a las puertas del palacio y logró llegar a las caballerizas sin que nadie la viera. Sabía que ningún sirviente estaría levantado tan temprano, y fue directamente hasta el cuarto de los arneses para tomar una silla de montar. Luego, se dirigió hacia el prado donde se guardaba, en verano, el caballo que amaba más que nada en el mundo. Silvó con suavidad y Pegaso vino trotando con alegría y ella le puso la brida y la silla sobre el lomo. Los viajes con su padre la habían enseñado a valerse por sí misma y a atender a su caballo. —¿Cómo te las arreglas con tu caballo sin un sirviente? —Sophie le preguntaba en ton no desteñoso. Pero Cita había descubierto que era más emocionante estar sola con su padre en esos viajes que soportar la compañía de los sirvientes, que no solo contarían lo que ellos hacían, sino que, sin duda, criticarían las incomodidades que soportaban sus altezas, aunque para Cita y su padre estas formaban parte de la aventura. Apretó las hinchas mientras Pegaso permanecía quieto y, sin necesidad de que nadie la ayudara, se sentó en la silla como si volara, escondiéndose entre los árboles hasta que estuvo fuera de los límites del palacio. Cita hizo galopar a Pegaso en la dirección que deseaba, evitando los caminos y los poblados. Cruzaron la hierba llena de flores alpinas, rosadas, blancas, malvas y rojas, cuyo colorido se fue intensificando cuando alumbraron por completo los rayos del sol, que a la vez prestaron su tinte dorado a los picos nevados de las montañas. Cita se dirigió a la posada Golden Cross, y cuando llegó era aún temprano, que solo había un somnoliento mozo en el patio por donde entró. Como al mozo le pareció que ella conocía el lugar, no le prestó atención. Cita dejó a Pegaso en un pesebre vacío y tomó el bulto que había guardado en las alforjas. Entró por una puerta lateral, que afortunadamente estaba abierta, y survió por una estrecha escalera que conducía a la parte trasera de la posada, donde estaban las habitaciones privadas del propietario. Caminó por un pasillo sin alfombras y llamó a la puerta que se encontraba al final y, al no obtener respuesta, abrió con el picaporte.